... Ahí está el pinche potrillazo 7 octavos de frisian, señores Ahí está, y se vuelve a cargar con el mismo caballo Ahí está Ahí está, ahora sí, recién montadita Y ahí está lo que tuvo hace 10 días, señores Ahí está la cabeza Patas y manos, señores ¡Listo! 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 ¡Listo!